Desde el Partido Popular de la Ciudad de Castellón siempre hemos realizado una defensa férrea del corredor, así que nos alegramos de que ahora a la señora Marco se sume a esta iniciativa y vamos a seguir haciéndolo aunque no tenemos constancia oficial de ningún retraso. Nosotros desde el PP llevamos abanderando la reivindicación del corredor mediterráneo desde hace muchos años en Madrid y en Bruselas, y me gustaría recordar que será el PP quien haga realidad esta infraestructura. Lo hemos hecho aunando los intereses de todos los territorios del Mediterráneo español ante las instancias europeas, liderando esa reivindicación en repetidas ocasiones durante muchos años. Así que, como decía al principio, nos congratula que la alcaldesa de Castellón se sume ahora a esta petición.